José Vández, ahora sí, no te pillamos tomando agua, ya estás con nosotros aquí en Pelota Parada. El autor del gol del triunfo que le dio a Puerto Montt, tres puntos fundamentales frente al Club Deportes La Serena. ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente y felicitaciones también por asumir este difícil momento de Deportes Puerto Montt. Hay que recordarle a la gente que tú estabas en Deportes Antofagasta, llegaste como refuerzo a Deportes Puerto Montt en esta segunda etapa del 2023 y anotando un gol que es crucial. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Feliz, contento de poder haber marcado este gol importante para salir de abajo momentáneamente. Agradecerle a Dios y a cada uno de mis compañeros por la confianza. Y esto es de todo. Ya veníamos trabajando toda la semana en base a este partido que era importante contra La Serena, un rival difícil. Y gracias a Dios se nos pudo dar los tres puntos que necesitábamos. José, bueno, lo decía Nala, es un equipo que no le ha ido bien en la temporada. Deportes Puerto Montt, en un comienzo peleaba la zona baja con la Universidad de Concepción, sale de la zona de descenso y ahora enfrenta un partido durísimo ante Rangers de Talca. ¿Cómo ves el rival que viene algo diamado por la situación ocurrida en la región del Maule? ¿Jugarán en otro estadio? Es un rival duro, pero por lo necesitado de puntos que están ambos equipos. ¿Cómo ves el próximo desafío de Puerto Montt? No va a ser un partido difícil, complicado. Creo que aún más difícil que el pasado porque ellos necesitan ganar, nosotros también, porque si nosotros ganamos lo pasamos a ellos. Ellos están pasando por una situación difícil, pero creo que va a ser un partido muy disputado. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo en estos partidos de visitantes y esperemos que de la mano de Dios podamos obtener una victoria y seguir respirando que hace rato no respirábamos así como lo hicimos ahora después de esta victoria porque estamos de último y ya podemos como respirar un poquito mejor. Se ve diferente la semana o todo es diferente cuando gana. Es verdad eso, que empieza a liberarse un poquito esa tensión, esa mochila no es tan pesada, todavía te tocó vivir también parte en distintos equipos de esa presión y ahora me imagino que mucho más contento de poder sacarla. Te llevo un poquito a tu carrera. Has tenido otras experiencias internacionales más allá de lo que has hecho acá en Chile, estuviste también en Europa de paso, debutaste súper joven y ya cuando empiezas a desarrollarte más, empiezas a fijarte en otras cosas que van dentro de la carrera de colegas ya a estas alturas, porque en algún momento dijiste que te fijaban mucho en Neymar y Coutinho, dos jugadores que además ya están, en el caso de Neymar no se ha retirado todavía, pero ya empiezan a enfilar rumbo a ese camino. ¿Te sigues fijando en ellos? ¿Siguen siendo tus grandes referentes? Sí, sí, claro. Sobre todo en Neymar, esté donde esté, lo sigo. Me gusta mucho su forma de jugar, hasta su baile trato de imitar a ese. Pero siempre lo sigo, ahora que está en Arabia igual lo voy a seguir. Siempre lo tengo como referente. A él, a Cristiano Ronaldo, que son personas que se han superado cada día más a base de trabajo y de esfuerzo y los admiro mucho. Sí, y acerca de eso mismo, porque finalmente son esos referentes los que te van forjando también como futbolista, ¿no? Como aspirar a ciertos logros. ¿Cuáles son tus aspiraciones futbolísticas? Porque has dado unas vueltas interesantes, incluso jugaste Copa Libertadores. Sí, sí, jugué Copa Libertadores chico, 17, 18 años, jugué, me tocó distancia y en este caso quiero jugar primera, volver a jugar primera división. El año pasado con Copiapó logramos el ascenso y este año no pude quedarme ahí por situaciones contractuales, pero esa es mi meta en estos momentos, llegar a jugar primera, llegar a un equipo grande y jugar en mi selección. Es uno de mis sueños, quiero jugar en la selección, estoy apuntando a eso, trabajando bastante, con humildad, con trabajo, para así conseguir ese sueño que tengo de vestir los colores de mi selección. Claro, y sobre eso mismo, tú con 23 años alcanzarías, por ejemplo, a defender a Venezuela para estos Panamericanos. ¿Dirige las aspiraciones hacia allá? Sí, o para la eliminatoria, quiero jugar en la selección, no sé si este año o el que viene, me estoy preparando para cuando Dios me dé esa oportunidad estar preparado y así ayudar a Venezuela a ir a un mundial que es uno de mis sueños. José, bueno, esta preparación personal que haces para llegar a la selección venezolana, para seguir cumpliendo como futbolista y en este caso en Puerto Montt, preguntarte cómo ha sido tu preparación en Puerto Montt, porque eres venezolano, vienes de zonas de mucho calor, de mucha humedad y llegas a un lugar en donde, tú sabes, a Puerto Montt se les dice los hijos del temporal, cómo ha sido esta adaptación con el clima, que es muy característico en Puerto Montt. La verdad, sí, al principio costó mucho, incluso el día que llegué, el primer día que entrené, llovió con granizo, o sea, no lo podía creer, así que, pero gracias a Dios me ha adaptado bien, me gusta un poquito el frío y con muchas cobijas, bueno, el utilero Diego se ha portado demasiado bien, guante, gorro, todo lo que necesito para que esté bien, primera capa de todo, pero gracias a Dios me ha adaptado bien, mis compañeros igual me han acogido de la mejor manera y eso es importante para la confianza en lo personal. ¿Con familia acá o no? Mi mamá está en Antofagasta y mi novia también está en Antofagasta. Aquí en Puerto Montt estoy viviendo con un compañero, Diego Urzúa, que es como un hermano, se ha portado demasiado bien conmigo también. ¿Y qué tal con la familia ahí, esa distancia, cómo la han podido llevar? ¿Quieres llevarlas a Puerto Montt o te van a esperar allá? Mi mamá sí estaba aquí conmigo, después se fue a Antofagasta a trabajar y está en eso, cuando puedo viajo, si no ella viaja, igualmente mi novia, la voy a ver cuando puedo y así, a la distancia, pero siempre apoyando en qué es importante, ese apoyo de ellos es fundamental para mí. José, en 2018 estuviste en la primera división de Países Bajos y te dio dengue, alcanzaste a jugar a un par de amistosos, ¿cómo es esa historia? Cuéntanos un poquito más y además me imagino que te dengue debe ser complicado. Sí, la verdad fui a Holanda, ya tenía todo filopado, todo listo, jugué tres partidos de pretemporada, tengo que ir a Venezuela a firmar la visa de trabajo, viajo un día lunes y el miércoles tenía que regresarme y después me dijeron que tenía que esperar como una semana para que me llegara la visa de trabajo y en ese transcurso de esa semana me dio dengue, me dio fiebre y no sabía y me tuvieron que hospitalizar. Tuve como dos semanas, tres semanas hospitalizado con las plaquetas bajas, casi me hacen transfusión de sangre, estuve mal así, no lo podía creer y la gente de Holanda no creía que estuviera enfermo. Me hicieron viajar a Holanda así, se me inflamó el hígado, viajé solo a Holanda, cuando llegué allá me hicieron exámenes, estuvieron como dos semanas haciéndome exámenes, a ver si mejoraba y nada que mejoraba, ya había comenzado el torneo, ya llevaba tres fechas y de aquí que me recuperara, que se me inflamara el hígado, desinflamara el hígado y todo eso, era como un mes y medio, mala pretemporada que tenía que hacer otra vez, era como dos meses y yo iba a préstamo así que no les convenía y llegamos a acuerdo y tuve que volver a Venezuela, lastimosamente, pero son cosas de Dios, no sé, Dios nos lo permitió, fue por algo y Dios sabe por qué hace sus cosas. Bueno, y después del 2019 llegaste a Chile y ahí ya tienes un largo recorrido, es más, este año estuviste la primera mitad en Deportes de Antofagasta, ahora estás en Deportes Puerto Montt, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué tomas la decisión de cambiarte de un equipo, por ejemplo, que estaba peleando en la parte alta y que hoy está puntero, un equipo que tiene un tremendo desafío que es salvar la categoría y mantenerse también en el ascenso de nuestro país? No, pasa todo por el querer jugar, este, Antofagasta está peleando arriba, pero no estaba teniendo las oportunidades que yo quería, como futbolistas todos queremos jugar y cuando no, no sé, cuando no juegas, no te sientes cómodo, no te sientes bien y el profe Erwin me llamó, me dijo que me necesitaba y quería contar conmigo, que lo ayudara y hablé con mi mamá, con mi novia, primeramente con Dios y yo decía, sí, de Dios se va a dar todo y dije, no estoy teniendo las oportunidades que quisiera tener aquí en Antofagasta y yo voy a ir a Puerto Montt por ese lindo desafío, que también es un lindo desafío el que estamos afrontando y gracias a Dios ha salido todo bien, me ha ido bien dentro de todo y sigo esforzándome cada día por ser un granito, por aportar mi granito de arena al equipo en lo que se pueda. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena onda, la buena disposición también y desearte el mayor de los éxitos a ti en lo personal y obviamente también al equipo que está pasando por una etapa difícil, pero obviamente la tarea es sacar esta tarea adelante y mantenerse en la categoría. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes, saludo a todos, saludo a mi novia que me está viendo y a todos mis amigos que me están viendo. Eso, importante, no hay que olvidarse de la novia. Vamos de la mano de Dios, claro, y de Dios primeramente de la novia porque si no, bueno, ya no en común. Si no te llega el resto. Gracias, José, que estés muy bien. José Van en conversación con nosotros acá en Pelota Parada.